Para que este código php funcione lo que tengo que hacer es instalar el paquete html entities dentro de nuestro sistema a través de la línea de comandos como hemos visto anteriormente. Ese paquete para que se vea lo podemos ver su documentación aquí mismo. Este era el paquete de antes que estábamos viendo, el paquete de ATE, nos vamos otra vez a paquetes y dentro de los paquetes de html encontraremos un paquete llamado html entities, ese paquete sirve para convertir caracteres utf8 en entidades html. El paquete se llama html entities, entonces lo que tengo que hacer es simplemente instalarlo a través de la línea de comandos. Aquí tenemos la línea de comandos y voy a hacer un pair install html entities a ver qué pasa. Bueno, como se puede ver, aquí nos ha salido un mensaje distinto del que habíamos visto anteriormente, en el cual nos dice que se ha fallado la descarga de ese paquete porque nuestro preferido estado es estado estable y este paquete está en estado alfa, con lo cual no es estable y no lo instala. Afortunadamente en la documentación de pair encontramos después del procedimiento de instalación normal, encontramos cómo instalar versiones de paquetes que estén en alfa o beta, en estados alfa o beta. Nos informa hasta con el error que hay que hacer y luego con la sentencia que habría que ejecutar para instalar ese paquete en estado alfa. Entonces, simplemente vamos a probar la sentencia aquí en nuestra línea de comandos, instalo esto en estado alfa que es el que se encuentra ahora mismo para este paquete y bueno en este caso nos ha dado ok porque nos ha permitido perfectamente instalar el alfa ya que lo hemos indicado en la línea de comandos. Muy bien, pues ahora se trataría de ver qué pasaba con la página php que nos da un error anteriormente. Vamos a abrirla y aquí la teníamos que nos da un error, un warning, porque no se encontraba en esa librería, ahora si la actualizo, ya no nos sale un warning. Ahora, como estamos viendo, nos sale la página en blanco. ¿Y por qué sale en blanco? Pues ahora veremos el código de este texto. Yo me había confundido aquí este código, lo había copiado directamente de un ejemplo del PR. Entonces le cambio esta variable, lo guardo, ahora está guardado y ahora voy a probar otra vez que nos tiene que salir en blanco, nos tiene que salir directamente programación por la mañana. Fijaros que los caracteres se han podido convertir perfectamente, que la clase, perdón, el paquete HTML entities lo que se encarga es convertir caracteres entre UTF8 y caracteres en entidades HTML. Este texto tenía caracteres UTF8, aquí veis una Ñ y aquí un acento en la O y con esta llamada a esa clase, que esto es una llamada estática a una clase, no se instancia a ningún objeto para poder hacer el encode sobre esa clase, pues me devuelve directamente el texto codificado que en este caso, como hemos utilizado un encode, pues es directamente el texto que hemos visto antes pero codificado con las HTML entities y ahora por echar un vistazo, aquí en la página esta si veo el código fuente, lo tengo aquí un segundo, ahora lo estáis viendo y vemos perfectamente que los caracteres UTF8 los ha convertido en caracteres especiales del HTML. Entonces hemos podido comprobar como las librerías PR se pueden instalar cada uno de sus paquetes y luego inmediatamente estarán disponibles en nuestro servidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!